Hoy el ninja nutricionista en la tercera temporada va a hablar sobre las barritas de proteínas sport El ninja nutricionista Bueno, pues como veis, yo os he dicho, hoy voy a hablaros también sobre sobre esas barritas que he encontrado, son unas barritas Ero, mira, Ero, Sport, energía máxima pone, no, energía natural y pone 30% de proteínas, 30% de proteína disminuye el cansancio y la fatiga, ¿vale? Entonces, de los poder aquí pasan y no me dicen nada, que guay Disminuye el cansancio y la fatiga, ¿vale? Vamos a ver qué ingredientes tienen, porque si pone aquí Sport y energía máxima natural disminuye el cansancio, etcétera, me lo tienes que decir, ¿sabes? Porque ya no sé qué decir a veces, pasan por aquí, no sé qué decir Entonces, ingredientes, ¿eh? O sea, súper naturales, ¿sí? Mira, ingredientes, jarabe de glucosa y fructosa ¿En serio? El primer, o sea, más que cereales, más que nada Lo que más tiene es jarabe de glucosa y fructosa No sé si lo vais a ver Jarabe de glucosa y fructosa, el primer ingrediente O sea, dejo de leer, ya no me hace falta leer más Más de la mitad de esta barrita, ¿vale? Es azúcar puro, azúcar puro y duro, ¿eh? Sí, sí, disminuye el cansancio y la fatiga Sí, te vas a poner como una puta moto con esto Y en muy poquito tiempo, pues también te vas a hacer diabéticos De hecho, vamos a ver exactamente qué es el jarabe de glucosa y fructosa Lo vemos con nuestro super experto internacional Miembro del Instituto Mundial de Nutrición Y del Ejército de Caballeros del Zodiaco ¿Lo vemos? ¿Que lo tenemos aquí? ¿Sí? A ver qué nos dice, cuéntanos Ya está, ya me ha poseído el espíritu del científico loco otra vez Chicos, chicas, hoy el profesor Ninhail y Poyas va a hablar sobre el azúcar Azúcar, azúcar en todos los alimentos ¿Qué es bueno el azúcar? ¿Es necesario el azúcar? Oh, el azúcar es necesario para el cuerpo Y una mierda Que no, que el azúcar no es necesario para el cuerpo Lo diga quien lo diga ¿De acuerdo? No se necesita, sino los seres humanos en la época de las cavernas Pues qué pasa, pues que hubieran muerto todos ¿Qué hubiera pasado? Si no tienen azúcar, ¿qué van a por chucherías? Elementos matadores para el cuerpo del azúcar Desequilibrio en la homeostasis Inhibe el sistema inmunológico Destruye el equilibrio de tus minerales Provoca una deficiencia de cobre y cromo Interfiere en la absorción del calcio y del magnesio Provoca hiperactividad y varices Aumenta el colesterol total y los triglicéridos Aumenta la cándida y los hongos Aumenta la retención de líquido y la presión sanguínea Produce pérdida de elasticidad Disminuye la vista Descenso de la vitamina E ¿Qué pasa? Descenso de la vitamina E Y descenso de la actividad de tus enzimas Las enzimas son las que ayudan a que tu cuerpo genere muchísimos procesos súper necesarios Si tú no tienes enzimas, estás jodido Por ejemplo, encima la proteasa Ayuda a digerir, descomponer, etc. las proteínas La lactasa, pues la leche Hay muchas enzimas que nos van ayudando Si no las tienes, estás pastillado Muchísima gente tiene problemas de que no asimila los alimentos Tienen digestiones de muchísimas horas, muy largas ¿Por qué? Porque no trabajan bien sus enzimas o no tienen Las puedes aumentar, por ejemplo, comiendo muchos elementos crudos Pero el azúcar te las va a tirar por el suelo Así que, fuera La piel envejece muchísimo más rápido por el azúcar Por los cambios estructurales negativos que produce el azúcar en tu colágeno Tendrás los tendones y las encías mucho más débiles Come un día mucho azúcar y muchísima gente le empiezan a doler las encías Evidentemente, provoca diabetes Y deshidrata el cuerpo Y endemasía a los cuerpos de los niños pequeños Que me doy cuenta que es un poco acento ruso, ¿no? Pero me mola Pero es que el ruso me sale bien Profesor ninjalipoyas Konichiwa kadalkimazuka sensei Ninjalipoyas Ninja nutricionista ¡Adelante! Bueno, pues ya habéis visto Ya habéis visto que Que esto no Que esto no Por favor, o sea Dejaros de mierda O sea, dejaros de cosas de estas ¿Eh? Por favor Intentar comer un poquito más sano Porque vaya tela Ninja nutricionista se le pide Compártelo Compártelo Y con suerte a lo mejor Resucito y todo ¡Suscríbete al canal!